Ejecuta Centro de Formación Técnica Lota Arauco. Nunca es tarde para poder estar en forma. Fit Club es lo que estabas esperando para este verano, gimnasio de electroestimulación muscular donde a través de un chaleco y bandas que emiten estímulo eléctrico vas a poder bajar de peso, vas a poder tonificar, vas a poder reducir celulitis. En solo una a dos sesiones de 25 minutos por semana puedes lograr los objetivos que estás buscando siempre con la ayuda personalizada de su equipo de profesores y gineciólogos. Visítalos en fitclub.cl o en su fanpage Fit Club, sede de Concepción. Consulta también los planes Fit Club, anímate a vivir la evolución del entrenamiento. Oye Monse, una de las cosas que son más bonitas probablemente del verano, ojo que también se puede pensar y ya vamos a aprender sobre eso del invierno, es los árboles frondosos, el color verde, la naturaleza, las flores. Gracias.